Muy buenas chicos y chicas, muchas veces al terminar nuestros oficios del día a día nuestra actividad preferida en la que pasar el rato es jugar un poco, sentarse, iniciar la consola y entrar en nuestro juego online de preferencia. En estas ocasiones esta actividad no es la más relajante del mundo debido a la gran competencia de los juegos multijugador online. Conseguir un momento de paz en Call of Duty por ejemplo suena a algo totalmente alocado e imposible y es por eso que hoy os hemos recopilado 5 juegos relajantes de Xbox Game Pass para que podáis disfrutar en vuestros momentos de descanso. Sin mucho más que decir, ¡vamos allá! Unpacking es un juego relajante sobre la tan conocida sensación de sacar artículos de las cajas para colocarlos en nuestro nuevo hogar. Este juego mezcla dos cosas, una parte de puzzle y otra parte de decoración donde podremos crear hermosas habitaciones a medida que descubrimos pistas sobre la vida de una chica que se va mudando y va creciendo conforme pasan los años, viendo cómo va creciendo y avanzando su vida cada vez que se muda. En este juego deberemos ayudar a la muchacha a desempaquetar todas sus cosas y decorar todas sus habitaciones. Además tendremos la oportunidad de sentir la intimidad con un personaje que no hemos visto nunca y una historia que nunca nos han contado antes. El siguiente juego es Lakeland, es un 9 de septiembre de 1986. En este juego nos pondremos en la piel de Meredith Ways, una mujer cuarentañera que vuelve de la gran ciudad a su tranquilo pueblo natal. Cambia su carrera agitada en una compañía de software para sustituir a su padre, el cartero del pueblo. Y durante su estancia de dos semanas en el precioso vecindario de Provice Oak, en Oregón, se encuentra con unas pocas caras conocidas así como mucha gente nueva. Y nosotros como Meredith decidiremos con quién hablar, de quién ser amigo e incluso, por qué no, empezar una relación romántica. Pase lo que pase, al final del periodo tendremos que tomar una decisión, volver a la gran ciudad y con ello a nuestro trabajo tan exigente, o quedarnos en el pueblo donde creció. ¿Cuál sea vuestra decisión? Dejadnoslo en los comentarios. En Stardew Valley acabamos de heredar la vieja granja de nuestro abuelo. Así decidimos comenzar una nueva vida con la ayuda de unas cuantas herramientas de segunda mano y un puñado de monedas. Podremos aprender a vivir en la tierra y convertir este terreno tan descuidado en un hogar acogedor, pues eso no sería tan fácil. Desde que Joja Corporation se instaló en el pueblo, sus habitantes han ido olvidando sus antiguas tradiciones. En el centro cívico, uno de los núcleos de actividad más animados del pueblo antiguamente, ahora no es más que un montón de escombros. No obstante, el valle está lleno de posibilidades. Con un montón de dedicación, tal vez y solo tal vez, podremos devolverle todo su esplendor al valle. La popular serie ZootyCon está lista para aumentar la emoción, el desafío y la diversión de construir el mejor zoológico de tu vida. En este juego dejaremos volar nuestra imaginación con ZootyCon. Escogeremos entre una amplia variedad de animales visualmente impresionantes y la selección de entornos más grande y detallada jamás vista. Luego construiremos, administraremos y mantendremos a flote el zoológico de nuestros sueños, solo con hasta 4 jugadores. Esta simulación de tener un zoológico encantará a todos aquellos amantes de los animales de todas las edades. ¿Tú te lo vas a perder o lo vas a jugar? Dejadlo en los comentarios. Y el último juego es Skate Bear. En este juego seremos un impresionante pajarito skater que se siente solo y su amigo grandote ha colgado el monopatín para siempre. Nuestro amigo grandote tiene un trabajo horroroso y en estos días casi nunca está en casa para jugar con el pajarito, por lo que tendremos que solucionarlo todo con el poder del skate. Puede que seamos un pequeño pajarito, pero somos skaters en toda regla. Cuanto más patinemos, más famosos nos volveremos y más se abrirá el mundo para nosotros en cuanto al skate se refiere. Otros pájaros visitarán nuestra pista, nos ayudarán a encontrar otros parques e incluso juntos solucionaremos la vida de nuestro amigo el grandote. En este juego correremos y nos dejaremos las plumas en la pista. Y nada chicos, por aquí el vídeo. Dejadme en los comentarios que juegos vais a jugar y por supuesto, si creéis que nos ha faltado algún juego, dejadnos también en los comentarios. Nos vemos en la próxima chicos. Adiós.